¡Aprendo en casa! ¡Hola amigos y amigos de Cuarto de Secundaria! Yo soy Yaremis Rebaza y esto es Martes de Mate en Aprendo en Casa. No sé si les he contado, pero yo vivo con un montón de gente en mi casa. Es bien chévere, porque nos acompañamos, bromeamos, pero a veces también quiero poder tener mi propio espacio para rapear y cantar a mis tanchas, para hablar con mis amigos sin que nadie me escuche. Un poco de privacidad, ¿no? Lo justo. Lo primero que hice fue pensar en tener mi propio espacio solitario. Y justo el otro día que subí a la azotea de mi casa para tender la ropa, me quedé pensando. Vi mi azotea y pensé, ¡aquí es! Así que me puse manos a la obra. Molí algunas cosas, pasé escoba y trapeador, puse mi silla y mi mesita, pero no, demasiado viento. Tuve que bajar nomás, no aguanté el frío. Así que se me ocurrió otra idea. Armar una carpa que pueda poner en mi azotea y me proteja del viento. Es verdad que venden muchas por internet, pero yo pienso que puedo construir una yo misma, con insumos que tengo en mi casa, como maderitas y tela. Ahorro ante todo, pues amigos, ya saben. Ahora, lo importante es calcular las dimensiones. Tienes que pensar en varias cosas, como en la base, en la altura, en las caras laterales. Y como un problema es más llevadero de a dos, le he pasado la voz a un gran docente para invitarlo al programa y que nos ayude con esto. A ver, lo voy a timbrar. Te veo, Yaremis. Hola, profesor. Gracias por responder a mi mensaje tan rápido. De verdad que necesito su ayuda. Llevo días rompiéndome la cabeza pensando en cómo armar mi propio lugar en mi techo. ¿Cómo es eso? ¿No te pasa que sientes que necesitas tu propio espacio? Ah, eso sí. Imagínate. Tengo que dar clases, hablar con los padres y madre de familia, con la dirección del colegio, atender a mi familia y todo lo hago desde la sala de mi casa. Exacto, profe. Tú sí que me comprendes. Justo por eso es que he estado pensando en cómo crearme un espacio propio en mi casa. Uno silencioso y tranquilo. Ya te entendí. Por eso hablaba de tu techo. Ese es el lugar donde quiero poner una carpa. Qué buena idea, Yaremis. Me lo voy a copiar. Hay muchos espacios en casa que no usamos mucho y tienen un gran potencial. Yo, por ejemplo, creo que podría poner una carpa en el patio. Pero no es tan fácil, ¿no? Yo justo por eso lo he llamado, porque quisiera que me ayudes a pensar en cómo construir una carpa con las dimensiones adecuadas. Con todo gusto. Me divierte este tema, porque me hace acordar una época que fui mochilero. Y me la pasaba así, con mi mochila, viajando por semanas, durante el verano. Cuando se hacía de noche, armaba mi carpa. Bien bonito era. ¿A su profe mochilero? Yo siempre he querido hacer eso. Ahorrar un poquito y viajar por todo el Perú. Te cuento que yo me iba casi sin ahorros. En el camino, hacía algunos trabajos. Por ejemplo, vendía artesanías hechas por mí mismo o daba clase de natación en la playa. Y así, uno se las ingenia. Recontravaliente. Era un poco más arriesgado. Ahora ya no me mandaría con algo así. Y no les recomendaría, pero me has hecho recordar esas épocas de la carpa, del amanecer. Por cierto, ¿has pensado en cómo quisieras que sea tu carpa? Tal vez te sirve no solo para ponerla en tu techo, sino, quién sabe, para viajar algún día. ¿No crees? Por supuesto, estoy recontra inspirada. He encontrado estos cuatro modelos de carpas en internet. ¿Cuál te parece que cumple más con tus necesidades? Mi favorita es la número cuatro. Además, parece que es la carpa más fácil de armar. Ya veo. Se trata de un poliedro. ¿Recuerdas qué tipo de poliedro es? Facilito. Es una pirámide. ¡Exacto! Ahora que ya identificamos que es una pirámide, el primer paso es conocer sus elementos, para que puedas imaginar la estructura que tendrá tu carpa. Soy toda oídos. Es un poliedro que tiene como base a un polígono y sus caras laterales son triángulos que tienen un vértice en común. A este vértice común se le conoce como vértice de la pirámide. Como ya hemos dicho, la base de la pirámide es un polígono y la arista de la base es el lado de este polígono. Ahora, ¿ves ese costado? Esa es la arista lateral, es decir, el segmento que une cada vértice de la base con el vértice de la pirámide. Entonces, vamos tres elementos. ¿Puedo repasar rapidito? Si no repaso, se me olvida. Claro, Yaremis. ¡Adelante! ¡Listo! Hemos visto tres elementos hasta ahora. El vértice, la arista de la base y la arista lateral. Todos estos son elementos de una pirámide que es un tipo de poliedro. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver la altura. Ah, claro. Yo la he visto antes. Se le representa con una H. Esa misma. La altura es el segmento perpendicular a la base que une el vértice de la pirámide con la base. Ahora, solo nos falta conocer dos elementos de la pirámide. Estos son la apotema de la base y de la pirámide. A ver, mejor con imagen. La apotema de la pirámide es un segmento perpendicular que une al vértice superior de la pirámide con un lado de la base. Y, por su parte, la apotema de la base es el segmento perpendicular que une el centro de la base con el punto medio de cualquier lado del polígono. ¡Facilísimo! Me he dado cuenta que casi todos los elementos de la pirámide empiezan con A. Altura, apotema, arista. Solo el vértice empieza con otra letra. ¡Cierto! ¡Qué buen ojo, Yarenis! Aunque más allá de saber los nombres de los elementos, lo importante es que sepas para qué te servirá saber todo esto, ¿no? Ah, obvio que sí. Conocer estos elementos me servirá para el diseño de mi carpa. Aunque no es suficiente, creo. ¿Qué más necesito saber para empezar con la construcción de mi carpa? Creo que debes saber que existen varios tipos de pirámides. ¿Cómo es eso? La clasificación más común es según el número de lados de su base. Mejor te muestro en pantalla. Primero vemos a la pirámide triangular, que es la que cuenta con tres lados en su base, es decir, un triángulo. Luego está la pirámide cuadrangular, aquella que dispone de una base con cuatro lados. En otras palabras, un cuadrilátero. Ah, ya veo. Según el número de lados de base, es un tipo diferente de pirámide. Entonces, ¿cómo se llamaría una pirámide con una base de cinco lados? Esa es justo la tercera pirámide que vemos. Se llama pirámide pentagonal, porque la base es un pentágono. Y la cuarta, ¿me parece o tiene como base un hexágono? Así es. Esa es la pirámide hexagonal. Y se le denomina de dicha forma porque la base presenta forma de hexágono. Profesor, y así podríamos continuar con más pirámides, ¿no? Por ejemplo, si la pirámide es un heptágono, se llamaría pirámide pentagonal. Y si es un decágono, sería una pirámide decagonal. Me has entendido a la perfección. Claro, pues profesor, yo siempre. Pero, espere. Usted mencionó que esta es la forma más común de clasificación. Eso significa que hay otras formas de clasificar a las pirámides. Sí, también las podemos clasificar según sean regulares o irregulares. Te muestro mejor. Decimos que una pirámide es regular si la base es un polígono regular y todas las caras laterales son triángulos isósceles congruentes. Si no cumple estas condiciones, se denomina pirámide irregular. Es decir, son dos aspectos a considerar. Por un lado, la base y por otro, las caras laterales. Sí, entonces pregunto. Si una pirámide tiene base cuadrada, ¿se podría decir que es una pirámide regular? ¿Me parece o es una pregunta capciosa? Un poco nomás, para ver si estuviste atenta. Mi respuesta es que no podemos saber, porque no basta conocer la información de la base. Tendría que saber también si sus caras laterales son triángulos isósceles y si todas son congruentes. Exacto. Se debe cumplir esta condición, además de tener una base en forma de polígono regular. Profe, pero continuando con el tema de la clasificación de pirámides, he visto unas medias chuecas que parece que se están cayendo. ¿Esas tienen un nombre? ¡Ah! Te debes referir a las pirámides oblicuas. Veamos ese tema también. Una pirámide recta si todas sus caras laterales son triángulos isósceles, aunque no todas congruentes. Y decimos que es oblicua si por lo menos una de sus caras laterales no es un triángulo isósceles. Ahora que veo bien, podríamos decir que toda pirámide regular es una pirámide recta. Pero no toda pirámide recta es regular, ¿no? Porque noto que la base no necesariamente es un polígono regular. En el ejemplo, era un rectángulo. Así es, Yaremis. Has hecho una muy buena observación. La base de la pirámide podría ser también un polígono irregular. Entonces, resumiendo un poco. Una clasificación puede ser por la base de la pirámide. Otra se hace a partir de analizar las caras laterales. Y la tercera, que acabamos de ver, preguntándonos si todas las caras laterales son isósceles o no. Creo que ya le agarraste el ritmo a esto. Aprende rápido. Yo siempre, pues, profe. Pero, profe, aún no termino de entender cómo todas estas clasificaciones me van a servir para cumplir mi sueño, que es armar mi carpa para tener mi propio espacio personal, alejado del ruido y de las actividades del resto. Te va a servir muchísimo. Ya vas a ver. Creo que en este punto estamos viendo posibilidades de estructuras que podría tener tu carpa. Y según eso, ya hacemos los cálculos. Ah, bueno. Entonces sí. Como ya hemos visto varias clasificaciones, ¿qué tal si ahora sí vamos al cálculo? Tengo una última, que me parece que deben conocer nuestras amigas y amigos de cuarto. La muestro y luego vemos los cálculos. ¿Te parece? Por supuesto. Listo. Ahí va. Estamos viendo en pantalla una última clasificación. Decimos que la pirámide es convexa si la base es un polígono convexo, es decir, aquel en el que la medida de sus ángulos internos son menores a 180 grados. Y esa otra del costado está bien peculiar. No sabía que una pirámide podría ser así. Claro que sí. Se llama pirámide cóncava. Decimos que una pirámide es cóncava si el polígono de la base es cóncavo. En otras palabras, se tiene uno o más ángulos internos que miden más de 180 grados. Profe, acabo de ver la hora. Tenemos que ir a la pausa. Al regreso, conversamos sobre mi proyecto, por favor. ¿Sí? Ya volvemos. TV Perú. Somos todos. La siguiente promo está respaldada por... ¡Vamos de nuevo! ¡Hagamos las cosas bien! Ya. ¿Cómo era? Hola a todos, soy Elixia. Y yo soy Eduardo Mesa. Perdón por bien estarme. Y estos son los titulares altos en positividad. Canal IP estrena. Un noticiero diferente. Con solo noticias positivas. Porque es ahora más que nunca. Que tenemos que ver el lado bueno de las cosas. No. No la hago con la negatividad. Casi noticias. Comunidad adolescente al servicio informativo. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Por TV Perú. Primero, mi salud. En el próximo capítulo de... ¿Por qué somos así? El WhatsApp va a dejar de ser gratis. Los delfines se comunican por telepatía. La Tierra es plana y la NASA nos lo oculta. Anda, compartir. No a la desinformación. Tendremos que aprender a detectar lo que es y lo que no es verdad. Por eso, si quieres saber un poco más sobre posverdad y desinformación, no te pierdas el próximo capítulo de... ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde. Por TV Perú. Primero, mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo. Y viaja únicamente sentado. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero, mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Creo que mi carpa se vería muy chévere si fuera cóncava. Aunque no. Tal vez no, porque siento que acortaría el espacio. Voy a llamar de nuevo al profesor para que me siga ayudando con esto. Disculpa, Yarenis. Me desconecté un rato. Aproveché la pausa para responder uno mensaje de mis estudiantes. No te preocupes, profesor. Yo me quedé pensando en los tipos de pirámides. Me gustó la idea de una carpa estilo cóncavo. Pero luego creo que me puede quedar muy pequeña. Es verdad, te quedaría menos espacio. Tú tienes que elegir o tener más espacio o un diseño único. Estaba pensando que aunque yo quiero tener mi propio espacio, a veces sería bueno poder recibir alguna visita, ¿no? ¿Ahorita? No, ahorita no, porque tenemos que quedarnos en nuestras casas. Pero luego, tal vez sí, porque me acuerdo que cuando hacía las reuniones en mi casa, todos estábamos en la sala y mis papás se ganaban con todo lo que hablábamos. ¡Qué roche! Ah, claro. Yo también me acuerdo de eso cuando era más joven. Mis hermanos escuchaban mis conversaciones y luego me molestaban todo el día. No había privacidad. De todos se enteraban. Sí, entonces creo que voy a optar por una pirámide más tradicional, como había pensado al comienzo, para poder invitar a algunas personas de vez en cuando. Entonces, ¿cuál sería tu elección? Quisiera que sea una pirámide hexagonal, que sea regular, recta y convexa. Queda decidido entonces. Considerando eso, empezaremos con los cálculos para que diseñes una carpa donde ingreses tú y una persona más. ¡Súper! Alguien como del tamaño de mi amiga Juanita, que mide como un metro y cuarenta centímetros. ¡Genial! Tengamos eso en mente. Ahora, lo primero que deberíamos hacer es diseñar la base, puesto que considero que es el elemento que define toda la estructura de la pirámide. Como yo pensé en una base hexagonal, a ver, voy a tratar de ubicarnos ambas en la base hexagonal. Yo de un metro cincuenta y dos centímetros de alto y Juanita de un metro cuarenta centímetros. Ahí estamos las dos, echadas. Podría asegurar que la distancia entre los dos vértices opuestos del hexágono debería haber una distancia de uno coma ocho metros. ¿Y cómo podrías hacer para dibujar el hexágono en el piso de la azotea de tu casa? Con una tiza haría algunos trazos. Así, mire. Trazaría tres líneas rectas de uno coma ocho metros cada una, haciendo coincidir el punto central de cada recta. De esa manera se forman seis triángulos, por cierto. Y no cualquier tipo de triángulos. Se trata de triángulos equiláteros. Esa es una característica importante del hexágono regular. Ahora, lo que sigue es determinar la altura de tu carpa. Como sabemos, las carpas suelen ser más chicas que nosotros y entramos de rodillas. Entonces, ¿qué te parece uno coma dos metros de altura? Me parece muy bien. Voy a ir apuntando. Me parece que lo primero que tengo que conseguir es un parante de uno coma dos metros de largo. También tengo que buscar varas que hagan de la arista de la pirámide. Pero no sé cuántos metros debe medir la vara para diseñar mis seis aristas laterales. Es muy sencillo. Recuerda que ya tienes la medida de la altura y también puedes calcular la distancia del punto central a uno de los vértices del polígono de la base. Entonces, si la distancia entre dos vértices opuestos del polígono es uno coma ocho metros, la distancia entre el centro de la base y un vértice del polígono será la mitad. Es decir, cero coma nueve metros. ¡Listo! Pero, ¿cómo hago con los laterales? Eso no me queda tan claro. Puedes calcular la arista lateral usando el teorema de Pitágoras que te muestro en pantalla. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Reemplazando, tenemos que x al cuadrado es igual a cero coma nueve metros al cuadrado más uno coma dos metros al cuadrado. Entonces, resulta que x al cuadrado es igual a cero coma ochenta y un metros cuadrados más uno coma cuarenticuatro metros cuadrados. Luego, el exponente dos de x se transpone al segundo miembro como raíz cuadrada de dos coma veinticinco metros cuadrados. Efectuando la operación, resulta que x es igual a uno coma cinco metros. Y creo que eso sería, ¿no? Me parece que con ese dato ya tenemos todas las medidas. A ver, lo voy a mostrar. Así es como quedará mi carpa. Ahora solo me queda buscar los materiales para armar mi estructura y todo lo demás. Hmm, pero ahora que veo, me parece que sería bueno también calcular para que entre una tercera persona. Por ejemplo, ¿qué hago si además de Juana viene Roberto? No lo voy a dejar afuera, ¿no? En ese caso, entrarían tres personas. La distancia entre los dos vértices opuestos del hexágono ya no es uno coma ocho metros, sino dos coma cuatro metros. Y la altura ya no sería uno coma dos metros, sino uno coma seis metros. ¿Cuánto sería la longitud total de la vara de madera que tendrías que conseguir para la estructura de esta carpa? ¡Facilito! Usaría la fórmula que usamos hace un rato para calcular la arista lateral. Al aplicar el teorema de Pitágoras, nuevamente, tenemos que X al cuadrado es igual a uno coma dos metros al cuadrado más uno coma seis metros al cuadrado. Entonces, resulta que X al cuadrado es igual a uno coma cuarenta y cuatro metros cuadrados más dos coma cincuenta y seis metros cuadrados. Luego, el exponente dos de X se transpone al segundo miembro como raíz cuadrada de cuatro metros cuadrados. Efectuando la operación, resulta que X es igual a dos metros. ¡Eres una trome, Yarenis! Ya, pero yo tengo una en la cual todavía no has pensado. A ver... Toda carpa necesita una puerta, ¿no? Cuando se coloque la tela en la carpa, me imagino que pondrás una entrada por una cara lateral. Verdad. Supongo que le haré un corte a dicha cara lateral y para poder cerrar dicha entrada, colocar un cierre que vaya desde la parte superior de la carpa hasta la mitad de uno de los lados de la base. Un cierre colorido, eso sí. ¿Y cómo calcularías esa longitud? Me refiero a la que debe medir el cierre. ¿Se refiere a la longitud que corresponde a la apotema de la pirámide? Sí, me refiero a la apotema de la pirámide. Para determinar dicha longitud, primero debemos calcular la longitud de la apotema de la base, de modo que, al usar el dato de la altura y el teorema de Pitágoras, se determinará la longitud del cierre del contacto. Para determinar la apotema de la base, utilizaremos la distancia del centro de la base a uno de los vértices de la base y la medida de la mitad del lado de la base, para luego utilizar el teorema de Pitágoras. ¡Azu! ¡Qué salvador resultó ese teorema de Pitágoras! ¡Me encanta! Tienes toda la razón, Yaremis. Lo hemos usado varias veces al empezar en tu carpa hoy. Profesor, ya estamos casi llegando al final del programa. Y antes, quiero leerle algunas preguntas que hemos recibido de estudiantes de cuarto de secundaria. ¡Sí, claro! La primera llega de Gerson, de Pucalpa. Nos pregunta, ¿las pirámides pueden tener una base circular? ¡Hola, Gerson! Y saludos a todas las personas que nos ven de Pucalpa. ¡Linda tierra! A ver, te respondo. Para que un poliedro pueda ser considerado como pirámide, debe cumplir dos condiciones. Primero, la base tiene que ser un polígono. Segundo, sus cadras laterales son triángulos que tienen un vértice en común. Al tener como base un círculo, este no es un polígono, puesto que no está formado por segmentos. Por lo tanto, no cumpliría la primera condición. En ese mismo sentido, al ser la base circular, no posee lado, por lo que el poliedro no tendría caras triangulares y tampoco cumple la segunda condición. Por lo tanto, si tiene base circular, no se podría llamar pirámide. Gracias, profesor, por su explicación. Y muchas gracias, Gerson, por hacer una pregunta tan interesante. Ahora, tengo por aquí otra pregunta, que llega desde el norte, desde Zorritos, en Tumbes. Se trata de Graciela. ¿Quién pregunta? ¿El cono recto puede ser considerado una pirámide circular? Interesante la pregunta de Graciela. Mira, la verdad, no. La forma más adecuada de definir al cono recto es como un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Esas son todas las preguntas que tengo por ahora, profesor. Creo que con esto ha terminado de aclarar las dudas respecto al tema de hoy. Perfecto, Yaremis. Entonces, nos veremos en una próxima. Muchas gracias, profesor. Hasta pronto. Uy, me acabo de dar cuenta que no le pregunté al profesor sobre la cantidad de tela que debo comprar. Bueno, luego le mando un mensajito. Creo que hemos aprendido muchísimo hoy, ¿no? Aprendimos que mi carpa tiene la forma de un poliedro llamado pirámide y que las partes de la pirámide son la base, la arista de la base, la arista lateral, el vértice de la pirámide, la apotema de la pirámide y la apotema de la base. Además, que las pirámides tienen diversas formas de clasificación. Según el número de lados de su base, puede ser una pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, etc. También puede ser regular o irregular, recta u oblicua y convexa o cóncava. Creo que ha habido mucha información útil. Si algo no queda tan claro, recuerden que puede preguntarle a sus maestros y maestras. Ellos son lo máximo y seguro les ayudarán en todo. Yo aquí tengo mis materiales para armar mi carpa. Aunque la verdad, con todos los cálculos que he hecho, no sé si serán suficientes. Me aseguraré de medir bien para cumplir con los cálculos hechos. ¿Y ustedes? ¿Se animan a hacer su carpa? ¿O han pensado alguna vez en irse al campamento? De mochileros, así como el profesor. Las cosas que una se entera en Aprendo en Casa. ¿Verdad? Esperen. No se olviden de poner las notas que hayan tomado sobre el programa de hoy en sus portafolios de aprendizaje. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Nos vemos mañana en otro programa de Aprendo en Casa. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.